En el mes de octubre, la página web de Enlace Televisión llegó a 669.350 visitas certificadas por Google, posicionándose así en la mejor de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Asimismo, subió la interacción en redes sociales como Facebook. Enlace Televisión, la página, nuestra página www.enlacetelevisión.com, llegó aproximadamente a 670.000 visitas. Es la primera vez que una página web llega a tal número, a tantas visitas en Barranca Bermeja, lo que nos consolida en el primer lugar. Por supuesto, es un énfasis en lo que hacemos para que la comunidad siga prefiriéndonos. Es la primera vez que una página web con contenido informativo llega a tal alcance en Barranca Bermeja, lo cual es logrado con el apoyo de todo el equipo de trabajo de Enlace Televisión y los barranqueños. También es de resaltar que crecimos en Facebook, creció nuestro alcance, la interacción, las personas continúan viendo, continúan siguiéndonos, continúan interactuando con nosotros y también hacemos el llamado para que continúen haciéndolo, para que continúen viendo nuestras noticias, nuestra parrilla de información siempre actualizada y para todos los barranqueños. En www.enlacetelevisión.com pueden encontrar contenido variado, encontramos contenido nacional, contenido por supuesto de la región y sin duda alguna de Barranca Bermeja. Es en lo que más hacemos énfasis porque queremos que los barranqueños desde cualquier lugar del mundo puedan entrar a nuestra página, puedan conectarse y puedan seguir viendo todo lo que está pasando actualmente en Barranca Bermeja. Con estos resultados, www.enlacetelevisión.com se consolida como uno de los referentes informativos del puerto petrolero. Si usted quiere estar mejor informado, puede entrar a este sitio virtual y tener la información al alcance de su mano. Gracias por ver el video.